Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Anila Pérez 90, dejaré el link del fanfic y del creador para que lo apoyen. Ahora sin más que esperar, el fanfic. Izuku prefirió no llevar el cabello de All Might al campamento. El viaje en autobús era aburrido. Los baches tambaleaban el vehículo de lado a lado mientras las voces de sus compañeros no dejaban de resonar. El peliverde, mientras tanto, se sentía como una mierda. Los brazos y piernas llevaban doliéndole desde que subió al autobús. Normalmente solo sentía dolor en las extremidades cuando hacía ejercicio intenso, como en la batalla contra All Might, pero esta vez el dolor decidió presentarse sin previo aviso. El peliverde sabía que el dolor era causado por las modificaciones hechas en su cuerpo. Era obvio. Lo único que no comprendía era por qué sentía dolores ahora y no mucho antes, cuando se encontraba en el abismo. El peliverde solo podía elaborar hipótesis que explicasen esto. Por suerte el dolor no era insoportable, solo le molestaba. Podía aguantarlo fácilmente gracias a su inmensa tolerancia al dolor. El resto de la clase gozaba con entusiasmo el viaje en autobús. Se habían puesto muy contentos cuando pudieron ver el inmenso bosque desde las ventanillas, a Izuku los bosques le traían muy malos recuerdos, las cuevas y los perros también. Puesto que no veía el lugar donde iban a quedarse, el peliverde supuso que aún faltaban varias horas de viaje. No pareces muy contento de ir al campamento, dijo Jirou mientras se sentaba junto a Izuku, ignorando los regaños de Iida por levantarse cuando el autobús estaba en movimiento. ¿Te ha pasado algo? Nada en especial, dijo el peliverde para abstenerse de contar la verdad sobre el molesto dolor que sufría. Tú también pareces algo aburrida, Jirou se encogió de hombros. Lo estoy. No voy a poder disfrutar de la música mientras esté en el campamento. Izuku dejó salir una pequeña sonrisa. El amor de Jirou por la música era conocido en toda la clase. No por nada ha sido la había bautizado como chica punk rock. El peliverde debía reconocer que ella tenía buen gusto para la música. Puede que el campamento sea divertido, dijo Jirou. Tal vez hagamos cosas heroicas y sorprendentes, como luchar contra terribles adversarios para hacernos más poderosos. El peliverde volvió a sonreír levemente ante el entusiasmo de Jirou. Si bien pelear no llamaba la atención de Izuku, ahora sentía cierta curiosidad por cómo sería el campamento. Esperaba no tener que enfrentar a bestias peligrosas. A varios metros de ellos, en la parte de delante del autobús, Uraraka trataba de asesinar a Jirou con la mirada. La chica antigravedad no se consideraba celosa ni nada por ese estilo, pero no quería a Jirou cerca del peliverde, con un par de millones de kilómetros separándoles estaría bien. Asido se percató de la expresión asesina de su compañera y supo que este era su momento para molestar a Uraraka un poco. Sonrió inclinándose así a ella. Veo que a alguien le matan los celos, susurró la chica del ácido en voz baja para que nadie escuchase. La reacción de Uraraka fue instantánea. Su rostro se tiñó de rojo y empezó a balbucear. Si no fuera porque el resto de alumnos estaban distraídos, todos habrían mirada a Uraraka sin comprender qué hacía. ¿Qú qué estás diciendo? Inquirió a tartamudeos la chica antigravedad. No estoy celosa de nadie. No me gusta Izukun. Y con eso último Uraraka acabó su propia tumba. La sonrisa de Asido se ensanchó hasta rivalizar con la del gato de Cheshire. Delante de ella se encontraba una víctima a la que molestar. Yo nunca mencioné que te gustase Izukun. El rubor de Uraraka se intensificó hasta rivalizar con el de un tomate. No me gusta Izukun, replicó tratando de hablar en voz baja. Asido soltó un resoplido. Es obvio que te gusta. Incluso le llamas Izukun en lugar de Midoriya-kun. Izukun me dejó llamarle por ese apodo cuando estuvo en mi casa. Uraraka parecía esforzarse por cavar más profundo su tumba. ¿Ha estado Izuku en tu casa? Preguntó Asido algo anonadada ya que no conocía ese dato tan interesante. ¿Cómo es que nadie me lo ha dicho nunca? Uraraka no sabía qué hacer. Sus dos opciones eran saltar por la ventanilla del autobús o Mandara Asido a la estratosfera con ayuda de Sukirok. Respiró hondo hasta que logró calmarse un poco. La sonrisa de la chica del ácido no llegó llegó a borrarse en ningún momento. Te contaré todo si prometes no decir nada a nadie. Nunca dije que fuera a contarle esto a alguien, replicó Asido. Pero si vas a contármelo, que sepas que soy una tumba. Eso espero, porque como se lo digas a alguien más estarás dentro de una, amenazó la chica de la antigravedad. Y hablo muy en serio. Puedo ocultar un cadáver con muchísima facilidad gracias a mi Kiruk. Asido asintió sin importarle la amenaza, ya se encargaría de tranquilizar a Uraraka más tarde. Ochako suspiró abatida después de haber sido acorralada por esa cotilla de piel rosada. Fue después del accidente en el entrenamiento de All Might. Como ya sabrás fui herida a pesar de que Izuku lograra salvarme. Él decidió cuidarme hasta que logré recomponerme. Uraraka omitió la parte en la que Izuku sanaba sus heridas con su misterioso Kiruk. Era un secreto entre los dos. Asido estuvo atenta a la explicación en todo momento. Entiendo, murmuró la de piel rosada, así que te has acostado con Midoriya-kun y te has inventado esa historia para no decir la verdad. Uraraka se atragantó. La sonrisa pícara de Asido era temible. N no he dicho eso. Pero era muy tarde. Asido se había levantado del sitio y llamó la atención de toda la clase, a Izawa incluido, con un par de fuertes palmadas. Todos se callaron para mirar a la chica del ácido con curiosidad. El corazón de Uraraka latía a mil por hora. Trató de detener a su alocada compañera, pero Asido empezó a hablar. ¿Sabéis de qué me he enterado? Anunció la chica del ácido a todos. Al parecer Uraraka-chan y Midoriya-kun son pareja, y lo mejor es que ya lo han hecho. Se formó un silencio en aquel vehículo. Solo se escuchaba el ruido del motor y el temblor nervioso y asustado de Uraraka. ¿Qué? La reacción había sido como Mina imaginó. La clase entera pasó del estupor a intentar abalanzarse sobre Uraraka en busca de una explicación coherente a dicho rumor recién difundido. ¿En serio lo habéis hecho? Preguntó Kirishima. ¿Cómo se sintió? Exigió el chico eléctrico. No sabía que fueras tan lanzada, Uraraka-chan, dijo a Gakure. Te doy la enhorabuena por ser la primera en perder la virginidad, ahora hará detalles del pene de Izuku y no quiero que te saltes nada. ¿Cuánto le mide? ¿Cuántas veces se corrió? ¿Su bello púbico es verde? ¿En serio lo habéis hecho? ¿Tan pronto? Preguntó Momo escandalizada. ¿Creéis que Izuku también querrá hacerlo conmigo? Dijo a Oyama. Midoriya. ¿Cómo has podido hacer eso? Gritó Ida. Te creí más serio. Un héroe debe dar ejemplo y no acostarse con nadie. Uraraka no aguantaba más aquella situación. Se levantó del sitio con una expresión que intimidó a prácticamente toda la clase. Ella no era tan intimidante como el peliverde pero estaba cerca de serlo. Se hizo el silencio en el vehículo. Uraraka tomó aire. No me he acostado con nadie nunca. Exclamó en alto. Dilo Izuku. ¿A qué nunca lo hemos hecho? Las miradas pasaron de centrarse en Uraraka para fijarse en la figura del peliverde. Izuku no había movido ni un músculo a pesar de aquel escándalo. Su semblante sereno denotaba lo poco que le importaba el rumor que extendió ácido. El peliverde se aclaró la garganta. La clase entera miraba expectante cada gesto y movimiento que él hacía. Finalmente Izuku habló. Ochako, pensé que íbamos a mantenerlo de esa noche entre los dos. Suspiró. Menos mal que no has dicho nada de tu embarazo. Fue como si una bomba hubiera sido lanzada dentro del autobús. Las miradas anonadadas volvieron a mirar a Ochako fijamente. La tensión podía ser cortada con un afilado cuchillo. ¿Qué? La bomba había estallado. ¿Qué es eso de que estás embarazada? ¿De cuántos meses es? ¿Será niño o niña? ¿Y Suku querrá follarme a mí también? ¡Qué baronil! Es inapropiado. ¡Cállate Lida! Ochako, pálida, se dejó caer sobre el asiento mientras hacía un esfuerzo supremo para no mandar al espacio a su compañera y practicar, justo después, una castración física a cierto brócoli por bocasas y por bromista. Aizawa suspiró ante la situación insuperable que había visto delante de las narices. Nunca había tenido que lidiar con unos adolescentes tan, aparentemente subnormales y revoltosos. Definitivamente no le pagaban suficiente por ser maestro, tal vez pasaría pasaría y ganarse la vida traficando con gatos y sacos de dormir. Flashback en el abismo. El tiempo transcurría de una manera muy extraña en el abismo. A veces sentía que sus descansos y siestas duraban mucho y otras veces poco. No había nada que indicase los días y estaciones. El abismo lo controlaba todo incluso el tiempo. Por eso no había una forma exacta de saber la hora. El reloj de pulsera del peliverde finalmente se había roto hasta el punto de ser irreparable. No es como si fuera imprescindible, pero se había ayudado al peliverde en algunas ocasiones con el tema de calcular sus tiempos de descanso y, también, para determinar con mayor facilidad los horarios que seguían las criaturas con las que se cruzaba. Pero entonces la suerte le sonrió. Fue a lo lejos, en una cueva inmensa, cientos de edificios antiguos hechos de piedra y barro endurecido formabanlo se parecía a una ciudad antigua de Mesopotamia o Egipto, y su cunos habría especificado. El peliverde tenía curiosidad por aquel lugar, aún sabiendo en peligro de acercarse a él. El hecho de que necesitaba más provisiones le animaba a acercarse un poco. A medida que caminaba pudo distinguir que la ciudad se encontraba vacía en su mayor parte. Eso podía ser bueno y malo a partes iguales. En la actualidad, el autobús se había detenido en una zona de descanso. Había pasado una hora desde el incidente que tuvo de protagonistas Aizuku y Ochako. Los ánimos se habían calmado un poco gracias a las miradas asesinas de la chica antigravedad. Los alumnos salieron de autobús para aprovechar para mover un poco las piernas. Estar sentado durante horas y sin poder moverse era una pesadilla para un grupo de adolescentes inquietos. Ochako salió de las últimas mientras suspiraba, de lejos se veía que era un hombre que se era la que más cansada estaba. Casi todo el viaje recibiendo preguntas de su noche de placer con Aizuku y del embarazo. La chica antigravedad tenía ganas de partir un par de cráneos. Por suerte o por desgracia para ella, Asido se acercó. Estás hecha una mierda, la chica de piel rosada comentó a modo de broma. Uraraka le dedicó una mirada asesina que aprendió de Midoriaya. Asido retrocedió con las manos en alto. Tranquilízate, lo del autobús era solo una broma. No pensé que se iría de manos. Mis manos sí que se van a ir, a tu cuello, masculló Uraraka entre dientes. ¿Por qué tenías que soltar tremenda gilipollez delante de toda la clase? Asido miró así a otro lado con incomodidad. O Chaco esperaba la respuesta de su compañera con impaciencia y sed de sangre. Solo fue una bromita inocente que no ha perjudicado a nadie. O Chaco discrepaba. Asido soltó un suspiro como si a desinflase. Mira, perdón por haber soltado esa broma. Pensé que sería divertido, se disculpó ella para sorpresa de Uraraka. ¿Podrías perdonarme? 7. Asido sonaba totalmente sincera. Urakara era incapaz de enfadarse con su compañera de piel rosada, además debía reconocer que la broma haya sido un poco divertida, muy en el fondo. Supongo que podría perdonarte, pero solo si contestas a una pregunta. Asido alzó la mirada con desconcierto y curiosidad, sin saber que iba a proponer su compañera. Uraraka se veía algo nerviosa y sonrojada. Esto, verás, comenzó diviendo O Chaco. Si hipotéticamente estuviera enamorada de Izuku, ¿crees que tendría alguna oportunidad con él? Asido se dio cuenta al instante de que su amiga no estaba bromeando. Su nerviosismo, su rubor y tartamudeo confirmaban que ella hablaba en serio. Esa era una pregunta importante para ella. Tal vez en otras circunstancias Asido bromearía o se reiría, pero ahora no. La chica del ácido se mordió el labio antes de hablar. Pues, si hipotéticamente te gustase Izuku, yo me fijaría en otro chico que no fuera él. O Chaco bajó la mirada en cuanto oyó aquello. Espera. No estoy diciendo que no tengas ninguna oportunidad con él, si hipotéticamente te gustase. Se apresuró a decir Asido. Me refiero a que Izuku no parece interesado en mantener una relación romántica con nadie, en realidad no sé cuál es el objetivo de ese chico. Todo parece darle igual y no suele mostrar sus emociones nunca. Por eso creo que deberías tratar de conquistar a otro chico que pueda hacerte feliz, sinceramente Izuku no parece gran cosa si lo piensas bien. Lo único que sabe hacer es soltar comentarios sarcásticos y sacarte la mierda a golpes. Uraraka se rió por aquello último, aún así sus ojos mostraban algo de tristeza. Asido sabía que ella podría superarlo, Uraraka era fuerte, más fuerte que la mayoría de personas que Asido había conocido, aunque ella no lo mostrase nunca. O Chaco se enjugó una pequeña lágrima. Gracias por escucharme y ser sincera conmigo, Mina-chan. Ambas se dieron un fuerte abrazo. Un gran estruendo irrumpió aquel momento. Uraraka y Asido se giraron para ver como sus compañeros caían de lo alto de un acantilado mientras gritaban de terror. Aizawa se encontraba allí aunque no hacía nada, como si le diera igual la vida de sus alumnos. Cerca del maestro, cuatro adultos vestidos de gatos hablaban y se reían. Uraraka los reconoció fácilmente, eran los Pussycats. ¿Qué narices ha pasado? Exigió saber Asido. Aizawa se percató entonces de que dos alumnos no habían caído en la trampa propuesta por los Pussycats. Por un momento dudó en lo que debería hacer a continuación. ¿Qué hacéis ahí? Preguntó el héroe clandestino con sorpresa. Ni Uraraka ni Asido entendían la situación. Estábamos hablando las dos, respondió Mina. ¿Qué ha pasado con nuestros compañeros? Aizawa se preparó para arrojar a ellas dos también por aquel acantilado y fingir que no ocurrió nada, pero una voz le detuvo. Los Pussycats se presentaron mientras vosotras dos hablabais. Al parecer querían hacer un ejercicio de supervivencia extraño con toda la clase. No tuvieron en cuenta que vosotras dos os quedarais cerca del autobús. El propietario de la bosa trataba de cierto peliverde, el cual se encontraba sentado en el vehículo mientras miraba el bosque con total tranquilidad. Aizawa no se extrañó de ver a su alumno problemático allí. No era una sorpresa. Izuku siempre se las arreglaba para salirse con la suya en los ejercicios. El maestro decidió suspirar. Ha sido, Uraraka, Midoriya, saltad por el acantilado para ayudar a vuestros compañeros con el ejercicio de supervivencia. Deberéis llegar al refugio y griega. Paso, le interrumpió Izuku. Aizawa notaba como se le crispaba un ojo. Respiró hondo para mantener la compostura. No debía enfadarse. Si no me hacéis caso, no cenaréis, advirtió el maestro. Como respuesta Izuku se encogió de hombros. Muy bien, entonces me teletransportaré al refugio. El peliver de Miroa ha sido y Uraraka. ¿Queréis que os lleve? Uraraka no sabía se decir con tanta información que le habían soltado a la cara. Por suerte ha sido asintió de inmediato. Si, nosotras te acompañamos, Midoriya-kun. No suelo transportar a varias personas, y la distancia que hay hasta el refugio es bastante. Apenas se ve desde aquí, reconoció Izuku. Espero que salga bien. Seguramente acabe agotado. Aizawa decidió no intervenir en aquello. Después de todo, el campamento estaba planificado para que los alumnos utilizasen sus Kirk para fortalecerlos. Izuku abrazó a las dos chicas y los tres alumnos desaparecieron de allí. Uraraka mantuvo cerrados los ojos mientras el transporte duraba. Nunca había pasado por una experiencia como esa. Sintió la ingravidez, como cuando utilizaba su Kirk consigo misma, pero aparte de eso notaba movimiento, percibía que se estaba moviendo a una gran velocidad, pero sin llegar a moverse realmente. Era una sensación muy extraña. Una vez sus pies tocaron el suelo, la chica antigraveda abrió los ojos. Se encontraban en un claro rodeado de frondosos árboles. Un edificio estaba delante de ellos, el refugio. No había rastro del resto de la clase ya que aún no habían llegado. Ha sido épico, mencionó Mina con una sonrisa. ¿Sientes esto cada vez que te teletransportas, Midoriya-kun? Izuku no contestó, se encontraba mirando al frente. De repente puso los ojos en blanco y se desplomó tras tambalearse un poco. Ochako y Mina le sujetaron a tiempo. ¿Y su Kun? Gritó Uraraka con preocupación. Mina pudo una mano sobre su hombro. Calmate, solo está dormido. Su Kirk debió haberle agotado. Será mejor que le llevemos a un lugar cómodo para descansar. Efectivamente el peliverde tenía los ojos cerrados y respiraba con normalidad. Su cuerpo era muy ligero a pesar de su tamaño, pesaba menos que Ochako a pesar de tener un poco más de altura que ella. ¿Qué es ese ruido? La puerta del refugio abrió para dejar salir a Blotkin, el maestro de la clase 1B, y no solo él, sus alumnos también se encontraban allí. Esto sorprendió a Ochako y a Mina. Blotkin examinó a las adolescentes que tenía delante, se relajó una vez que las reconoció como las alumnas de Aizawa. ¿Sois de la clase 1A? Mencionó para su mismo. ¿Cómo habéis llegado aquí tan pronto? Si mal no recuerdo Aizawa tenía planeado un ejercicio para sus alumnos. Midori Yakun nos teletransportó hasta aquí, explicó rápidamente Mina, por desgracia se ha agotado y ahora está dormido. El maestro de acercó a ellas para comprobar el estado del peliverde. Asintió con tranquilidad al confirmar que él no corría peligro. Después vio a sus alumnos. Kendo, lleva al chico a los dormitorios hasta que se recupere. Una chica bastante atractiva y con el cabello naranja se acercó al trío de adolescentes. Sus manos se hicieron más grandes hasta el punto de poder llevar a una persona sin ningún problema. 6. Yo soy Kendo Itsuka y llevaré a nuestro compañero sin ningún problema, sonrió con amabilidad. Dejadlo en mis manos. Uraraka y Mina asintieron y depositaron a Izuku en las manos de Kendo. Ella lo llevó a los dormitorios. Una vez todo estuvo solucionado, los alumnos de Blood King regresaron al refugio. Las dos alumnas de Aizawa se quedaron fuera a esperar a sus compañeros. Fin del capítulo.